bueno buenas tardes todos saben de que lo más hermoso de un aniversario es la ambientación existen muchos estilos de ambientación como pueden ver acá hay varios o vas a ver te voy a mostrar hay varios estilos hay algunos muy novedosos muy digamos cautos creativos es la palabra que te buscando pero se ve se ve se ve y se aprende o no a veces cuando en una institución o no en cualquier lugar digamos no lo toma muy en serio o no lo toma digamos como algo esencial para desarrollar la creatividad en los alumnos no no estos no lo hacen pues yo recuerdo bien en mi formación docente que no decía no de repente algunas personas no lo recuerdan el ambiente del alumno influye mucho en sus estudios a continuación les voy a mostrar unas cuantas imágenes o películas y de acuerdo a eso ya ustedes sacarán sus ideas no que está mal está bien críticas se aceptan sí claro son buenas que ayudan pero con respeto respeto guarda respeto sí yo no digo que está mal criticar pero sí todo con respeto no entonces es eso es todo de mi parte y lo le dejo el aula de segundo no voy a mencionar que segundo pero como pueden ver aquí está todo vacío no hay nada no está ambientado nada pero bueno seguramente nos están esperando nos darán una gran sorpresa el último día ustedes saben que las mejores cosas siempre están en la última hora todavía se espera mucho de este segundo de segundo año solamente un pequeño lema que dice feliz aniversario y ni siquiera se puede ver bien tenemos la misión de colegio más o menos y luego acá ya no será pues está horrible verdad y la puerta está vacía pero tengo fe estamos en vivo en el colegio virgen de virgenes y como pueden ver ahí estamos viendo el panel este es nuestra el otro es unas secciones de tantas que están ambientando no el panel está muy bonito muy colorido pero es solamente el comienzo vamos a ver qué más nos ofrecen bueno seguimos viendo las aulas ambientadas este es cuarto no me acuerdo que cuarto es no lo voy a divulgar no veo todas las aulas no siempre está algo muy común pero bueno ya tenemos el aula de quinto no han ambientado nada parece nada no hay nada está vacío está muerto prácticamente quema el quinto tenemos aquí el aula de otro quinto no voy a divulgar el grado pero este quinto sí el aula está colorida pero tienen la ambientación de octubre parece que este quinto está esperando el último momento qué sorpresa nos dará este quinto pero bueno hay que tener que esperar un día lo que se ve es que has tomado el mapa y es que no